Me contemplo por la orilla del agua, desde que yo recuerdo, no sabiendo el porqué. Nunca, la perfecta niña ha sido, de vuelta al agua he venido, es oro y lo intentaré. Una y otra vez, cada ruta que hay, sendas que tome, me regresarán al lugar aquel don, anhelo estar y no hay que ir jamás. Es el punto en que están cielo y mar, me llama, y yo que sé, cuán lejos es, si el viento en mi vela vio acompañarme, un día sobre. Y si voy en oro, aunque tan lejos voy, yo sé, bien que todos en la isla son felices en su isla, por designio todo es. Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles, el mío es rodar tal vez. Pueden liberar, darnos fuerza hoy y contenta estar, seguir mi actuación, mi voz interior, canto otra canción que está mal en mí. Una luz en el mar, de lucir intensa, y yo que sé, cuando algo va, y será que me dice desde ahí ya ven a mí. Que quiero ver, que en más allá sí voy a cruzar, el punto en que el cielo es el mar, me llama, y yo que sé, cuán lejos es, si el viento en mi vela vio acompañarme, un día sobre. Cuán lejos es, si el viento en mi vela vio acompañarme, un día sobre.